México es un país rico con un pueblo pobre. Tenemos una gran producción de alimentos y sin embargo una enorme población en pobreza alimentaria. Permítanme compartirles algunas cifras que creo yo importantes para ilustrar lo que estoy diciendo y ser preciso en lo que quiero exponer. La Secretaría de Agricultura reportó que en el primer cuatrimestre de este año el superávit en la balanza comercial creció en 11.6% balanza agroalimentaria respecto a 2019. El saldo a favor 4.843 millones de dólares, 506 millones de dólares más en exportaciones en los cuatro primeros meses de este año. Las exportaciones agropecuarias crecieron en 6.3% con respecto al año pasado y sumaron 7.324 millones de dólares en exportaciones de alimentos. En aguacate aumentó en 24.7%, en tomate 13%. En resumen, en 2019, el año pasado, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron su nivel más alto en 28 años. En contra, en contraste de este dato, tenemos un terrible incremento en la pobreza alimentaria. Hay hambre en el país. Naciones Unidas publicó recientemente un informe donde ubica que nos encontraremos nosotros en este año en el cuarto lugar en pobreza extrema en América Latina. En México, el número de pobres aumentará en 11 millones, dice la ONU, y la pobreza extrema en 9 millones. México será el país con el mayor incremento en pobreza alimentaria. El Coneval en México estima que caerán en pobreza este año 10.7 millones de mexicanos. Y la UNAM, en un estudio también reciente, espera, proyecta que la pobreza extrema pase de 22 a 38 millones de personas. Por esto que acabo de exponer, basado en estos datos, es que digo, México es un país rico, muy rico, con un pueblo pobre. Se están privilegiando las exportaciones y qué bueno que haya un éxito exportador en el sector que sea. Qué bueno que entren divisas para nuestro país. Qué bueno que las empresas ganen. Pero la pregunta, ¿y el pueblo? ¿y la gente qué va a comer? Una gran abundancia de alimentos y un hambre tremenda en sectores cada vez más grandes de nuestra población. Este es el México de hoy. Urge cambiar el modelo económico, porque es el modelo el que provoca estas disparidades tan tremendas, tan ofensivas para nuestra sociedad. Este es el México de Salinas.